Así me gusta la innovación, antes traían a Belén una ganadería, otra ganadería. Aquí a Oxtotipal llegaron a traer a la jefe de jefes, llegaron a traer buenas ganaderías, buenos jinetes. Señoras y señores, ¿por qué no volverlo a hacer? Rancho en principio es una de las mejores 10 ganaderías que hay ahorita punteros aquí y en los Estados Unidos. Señoras y señores, ¿por qué no traer a su pueblo? ¿Por qué no bajarle al Valle de Otihuacano? Estos amigos sí lo hicieron, él es parte de los Cachondos 2023, regálenle fuerte el aplauso, mayordomía Cachondos. Eso compadre, el mío fue una mujer que fueras Cachondos, no me aventaría nada contigo. Hijo, no está feo, después de esta mayordomía que yo les puse en los sardientes para que no se escuchara tan feo, pero dijeron ellos, somos los Cachondos. Mi mayordomía los Cachondos 2023, ¿dónde están? Señor, nada más conozco a uno, ¿dónde están compadres, señores? Dicen que los locos, los locos se atreven a hacer cosas que los normales no se hacen. Yo quiero ser loco como ellos, porque por primera vez está pisando este tipo de ganaderías, un pueblo muy jaripeyero de hace décadas. Señoras y señores, quiero por favor, con honores, pedirle fuerte el aplauso a sus paisanos, a la mayordomía 2023, los Cachondos, por favor, véngase hacia el centro del ruedo, ¿dónde están mis Cachondos? Pues aquí firmando el contrato para la Monumental de Tepetlispa, aquí con el compa Chuy presente, primeramente Dios, 3 de febrero, allá los esperamos, su casa, cuando gusten. 3 de febrero del 2024, se presenta el compa Chuy Ordaz, Selección Colimense, haciéndole los honores, la palomía de los reyes de Martín, Jalisco, a todo edad va a estar este evento. Compa, organización del pueblo y para el pueblo. Invita a organización del pueblo y para el pueblo, y amigos de Tepetlispa, Estado de México. Casi no echaron jinetes los muchachos, no sé si les cae bien o mal, ya no entendía. No, no, pues saludos y pues muchas gracias a todos ellos por la confianza más que nada, que nos brindan el rancho al principio, no los vamos a defraudar, de eso estoy seguro, y pues ahí para que esperen la fecha, Monumental de Tepetlispa, Rancho del Principio, presente. Primero Dios, ahí vamos a estar. Estamos bien contentos, estamos porque las personas ahí, los amigos organizadores de la Monumental de Tepetlispa, se dieron cita para acompañarnos el día de hoy, para formalizar ya el contrato que tenemos ya firmado, próximamente 3 de febrero, Rancho del Principio, en la Monumental de Tepetlispa, Estado de México. Una plaza que todos los ganaderos, la verdad, pues nos gusta pisar. ¿Qué siento, amigo Chuy, a toda la respuesta que estamos viendo, no solo en el café donde el país no se presenta, sino hoy aquí en el Estado de México? La verdad que estamos bien contentos, seguido platicamos con el equipo de trabajo, que cómo miran, cómo vamos avanzando, la verdad nosotros somos de paso lento, pero bien pisado, entonces me gusta la respuesta de toda la gente, lo que nos han dado sus saludos, sus bendiciones, la verdad les agradezco infinitamente por todo el apoyo personalmente al que le han brindado Rancho del Principio, y pues no los vamos a defraudar, les vamos a seguir echando muchas más ganas para siempre estar en el gusto de todos ustedes. Se está cocinando algo muy agradable para todos los seguidores de Rancho del Principio, ahí en el Estado de Michoacán, en el corazón, en una plaza que pues la verdad, todos los ganaderos cuando iniciamos un proyecto por una ganadería, siempre nos referimos a esa plaza, más para adelante daremos más datos, más el elenco musical, los retos que se vienen, que se están cocinando, pero ya es un hecho 100% confirmado, Rancho del Principio era una de las mejores plazas del Estado de Michoacán. Saludos a toda la afición, para los que miran a través del canal de Jaripeo Caliente, y pues a toda la gente que apoya a Rancho del Principio, como ya saben, hay niveles parejas grandes por todo su apoyo brindado. ¡Ánimo! Él es el capitán de este equipo, Rafael Cruz Farías, el lobito, y ellos los lobos de Alisteo Michoacán. Señoras y señores, por primera vez tocar estas tierras, estos lobos michoacanos, y la gente de Oztotipac, municipio de Otumbo Estado de México, les regala fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Pido la presencia del señor Chinovaz de Comán Colima presente, regálenle fuerte el aplauso, señoras y señores, que él apenas es un muchacho. No, señores, no se necesita una cierta edad para ser ganadero, aparte también portó escuelas y chaparreras, y representó al hermoso Estado de las Palmeras, a la tribu Colimote, como se le llama por allá. Señoras y señores, ahora hay que checarse el aplauso. ¿Será el mío? No, ya no. Señoras y señores, aquí está lo que la mayordomía, los cachundos 2023, anunciaron, están cumpliendo. Siento que se merecen otro fuerte aplauso. Son sus paisanos, los mayordomos, los cachundos 2023, están cumpliendo, porque ya se estaba dando en estos rumos donde anunciaban algo, y no llegaba, y ahí llegaba cualquier ganadería del lugar. No, señores, aquí está Chuyo Rás, y están los lobos de Michoacán. Señores, fuerte el aplauso para Chuyo Rás, que nos va a ganar las palabras. Fuerte el aplauso. Bueno, ¿qué tal? Pues primero que nada, buenas noches, por asistir a este bonito jaripeo. Esperamos no quedarles mal. Muchísimas gracias por su asistencia, y pues que los jinetes, hay que trabajar de la mejor manera, para que todos ustedes salgan victoriosos y contentos esta tarde de jaripeo. Muchísimas gracias por su confianza en estar aquí en esta tarde de jaripeo. Ahí está, señoras y señores, comprometido con ustedes, comprometido con el espectáculo. Entonces, lo más prudente es callarnos la boca un ratito. Fuerte el aplauso a esta tipa, aquí comienza el jaripeo. Con rancho al principio, los lobos de Michoacán, amigos de la banda, regálenme la diada. Saludos a Sandy, y a Antonio Gómez, y a Antonio Gómez, y a Antonio Gómez. También agradeciendo al ingeniero, debo de un mil gracias, señoras y señores, señoras y señores, ¿cuántos hombres que veo? Porque hay que ver el espectáculo. ¡Ahí está este movimiento! ¡Ahí está este movimiento, chiquitos! ¡Ahí está este movimiento, ya se ha abrió, pero ahí está el muchacho, quiere conferencia, leje para el plato, ampliar a la médica, ¡Ahí está! ¡Chiquitos, carajo! ¡No se pierda, no se pierda, ¡No se pierda! ¡Abusado, muchacho, abusado, que del plato a la boca, se cuelde en la zona! ¡El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, así se vuelve, ¡No se pierda! Aguas, aguas, con machinitos, que esto todavía no termina, usted, más suces, usted, ¡Apárrese! Esto termina, hasta que ganademos, ¡No se pierda! ¡Gracias! 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 ¡Sú Directos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡El hombre estaba herido! ¡El hombre no puede salir por su propio pie! ¡Párense a la manzaleta por favor! ¡Aramélico Surge! ¡Primero es lo primero! ¡Chequen a la vida del ser humano! ¡Chequen al valiente Marito de Páscuaro! ¡Chequenlo por favor mi buen amigo Rafael! ¡Chequenme a tu jinete por favor! Y después nos vamos a la contraparte, el amigo Choy Ordaz más pendiente del jinete como debe de ser. ¡Saludos! ¡Vamos! 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 ¡Está marchando en el municipio! ¡Vamos, Mariano! ¡Mariado! ¡Se ha alejado! ¡Y ahorita la saluda! ¡Está marchando en el municipio! ¡Vamos, Mariano! ¡Mariado! 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 ¡Que todo! ¡Que si nace! ¡Eso! ¡Se ha alejado! ¡Si hasta la bolsa! ¡Corre! 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 ¡Ausados! ¡Señores y señores! ¡Qué buen reino! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡De verdad que se lo merecen! ¡A los muchachos viene Mini Espía! ¡Jajay! ¡Mini Espía para Pardito de Pedernales! ¡Vienen al derecho! ¡Ese bonito Mini Espía también viene a hacer una grande! ¡Pardito carriendo al otro! ¡Pardito carriendo al otro! ¡Listo Chuy! ¡Listo Chuy en la puerta! ¡Aquí está el temperazo! ¡Done 심ando a 40 чистos simpresos! ¡Done y al otro! ¡Done y al otro! ¡Done y al otro! ¡Done y al otro! ¡Done al otro! ¡Done y al otro! ¡Done y al otro! ¡Done y al otro! ¡Que buen reino! ¡Done y al otro! ¡ after hello! ¡C strain de la cifrta! ¡Que se lo merecen! ¡Fía sea! ¡Vadero! ¡Una mi becita! ¡Y qué buen reino! ¡Ese es mi le espía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!